Los Cholos de Lima le cantamos a Susana Villarán Y no te olvides, este domingo 17 de marzo votaremos por el sí Gran dolor, tú nos hiciste fracasar, pues no sabías liderar Desde tu llegada nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo por votar por ti Por tus errores entendí, que Lima necesita un cambio Ahora mi pueblo sufre tu incapacidad, pues cada día me muero por recordar La herradura, a la parada, parque de arriba, clima paralizada No puedo más, vivir así Vamos mi gente, a votar por el sí Lima se une, y va por el sí Porque nos duele, vivir así Lima se une, y va por el sí Porque nos duele, vivir así Hace tiempo que mi Lima va de mal en peor La desgracia de mi gente causa un gran dolor Tú nos hiciste fracasar, pues no sabías liderar Desde tu llegada nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo por votar por ti Por tus errores entendí, que Lima necesita un cambio Ahora mi pueblo sufre tu incapacidad Pues cada día me muero por recordar La herradura, a la parada, parque de arriba, clima paralizada No puedo más, no puedo más, vivir así Vamos mi gente, a votar por el sí Lima se une, y va por el sí Porque nos duele, vivir así Toda mi gente, va por el sí Toda mi gente, va por el sí Ay, como duele ver a Lima así Quiero solo un futuro mejor Y que no estés en Lima ni un minuto más Toda mi gente, va por el sí Ay, como duele ver a Lima así Los Cholos de Lima le cantamos a Susana Villarán Quiero solo un futuro mejor Y que no estés en Lima ni un minuto más Y no te olvides, este domingo 17 de marzo, votaremos por el sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!